Hoy lunes 20 de agosto regresan a clases 3.6 millones de alumnos de educación básica en el Estado de México. De acuerdo con cifras de la Secretaría Estatal, se registra un crecimiento de entre 5 y 6% de la matrícula de nivel preescolar, así como de entre 1 y 1.5% en primaria y secundaria respecto al ciclo escolar pasado. También se espera un incremento en el número de escuelas de tiempo completo, cuya meta es pasar de 270 a cerca de 700 planteles con dicha modalidad. En el caso de la educación de nivel medio superior, se espera un aumento en 11%, al pasar de 51.8% al 62.4%, pues se logró la construcción de 293 servicios de preparatoria o bachilleratos nuevos, de los cuales 161 son de orden estatal. En el nivel superior, la matrícula creció 5%, al lograrse aumentar la cobertura del 16.5%, que se tenía el arranque de la actual administración al 21.8%. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.